Continúa la fecha 3 de la Copa América de Brasil 2021 y el día de hoy tendremos el compromiso entre las selecciones de Uruguay vs Chile para jugarse en el Estadio Arena Pantanal a partir de las 16 horas Por un lado la selección de Uruguay llega a esta jornada 3 de la Copa América de Brasil 2021 cayendo en su debut ante la selección de Argentina por 1 a 0 resultado que los ubicó en la penúltima posición con 0 puntos El día de hoy la selección charrúa está obligada a ganar para asegurar un cupo en la siguiente ronda Por su parte la selección chilena llega a esta nueva fecha de la Copa América de Brasil 2021 logrando derrotar por 1 a 0 a la selección de Bolivia Con esta victoria la selección chilena sumó 4 puntos ubicándose en la segunda posición El día de hoy la selección chilena de sumar los 3 puntos prácticamente asegurarían el pase de la siguiente ronda de la Copa América de Brasil 2021 Y bien estas serían las posibles alineaciones para este compromiso válido por la fecha 3 de la Copa América de Brasil 2021 entre Uruguay y Chile Y bien amigos si te gustó este video no te olvides de suscribirte al canal, compartir el video, dale me gusta y conmigo será hasta una próxima ocasión Nos vemos ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!